La verdad estoy conmovido, nosotros hacemos esta película pensando precisamente en el público y el público sale satisfecho y como director digamos no hay nada mejor, sentir que todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el tiempo que se le ha dedicado a esto ha valido la pena, ha sido un trabajo muy gratificante ahora que se lo entrega al público. Hemos conversado con Ana, hemos conversado con William y la emoción de ellos también es muy grande, se ha cumplido un sueño nos manifestaban, se ha cumplido un sueño, se lo hizo realidad, pero ahora con ser para ellos, ¿qué opciones tienen? ¿Cuál podría ser su futuro? El universo es el límite realmente, ellos son jóvenes muy talentosos, estoy seguro que sea lo que sea que hagan lo van a hacer bien y además estoy seguro que ellos ahora saben que cualquier cosa que ellos se dispongan a hacer la pueden lograr, porque un poco esa es la apuesta de este proyecto, es decir, es casi imposible hacer cine en este país, no se diga para alguien que tal vez viene de alguna comunidad rural, que no tiene los recursos, no tiene los medios, el cielo es el límite, la verdad, y eso no es solo para los chicos que participaron de encuentros con el cine, sino en general, para todos los jóvenes, para todas las personas, ellos han sabido entregarlo todo, dejar su corazón, dejar su tiempo, su esfuerzo en esto, y la vida te devuelve cuando tú le das, tú eres sincero. Conversábamos con gente, el criterio que tenían de la película, muy contentos todos, porque de alguna forma es una identidad que se le da a nuestro cantón, a nuestro pueblo, en este caso de la historia o una leyenda del Señor de las Aguas. Sin embargo, hay una observación, dice, al Señor de las Aguas, algunas de las escenas se filmaron en otro cantón. Sí, realmente pasaron varias cosas, una, queríamos filmar acá en Girón, pasó que hubo un desacuerdo, un desentendido con la logística, primero íbamos a quedarnos acá dos semanas para filmar esas escenas, pero al final no se pudo, hubo un tema de logística que no nos lo permitió y además teníamos que buscar un lugar muy seco, muy, muy, muy seco, porque la leyenda dice, una de las tantas leyendas, porque además hay varias versiones del Señor de las Aguas, ¿verdad? Una de las leyendas dice que, claro, era un lugar muy, muy, muy seco y acá en Girón es difícil, es tan fértil, tan verde, que era difícil filmar eso. Entonces tuvimos que irnos a Jugones, al desierto de Jugones, un poquito más hacia el sur, cerca de Santa Isabel, donde encontramos las locaciones ideales, pero no podíamos dejar de venir al chorro, es decir, el chorro era el ícono de esa historia. Entonces sí, sabíamos que la gente de acá de Girón se iba a preguntar por qué no filmamos aquí en Girón esa historia, pero también hay que construir un relato, hay que construir, hacer una película, y a veces no todo lo que vemos en las películas es verdad, o es realidad, o es salido de la realidad. Esta película para el exterior, ¿cómo van a poderla observar? Sí, justamente el próximo año la idea es viajar a Nueva York, hacer como un centro en Nueva York, donde están muchos de nuestros compatriotas, hacer una gira por todas las ciudades donde hay asociaciones de migrantes, vamos a llevarles no solo el DVD, digamos, sino también una función como la que tuvimos el día de hoy, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y así que a partir de mayo, junio del próximo año estaremos seguramente llegando a nuestros compatriotas de afuera, porque esta película también está pensada para ellos, está pensada mucho en esa gente que extraña su tierra, que extraña sus tradiciones, comida, sus montañas, entonces sí, vamos a llegar allá y eventualmente más adelante la película va a estar también en el internet para libre descarga. ¿Saldrá la televisión también en la película? Sí, la película está, los derechos de la película han sido comprados por Ecuador TV, vamos a salir a nivel nacional en esta cadena, que es una de las cadenas que llegan a la mayor cantidad, sobre todo de lugares rurales, así que sí, la película va a estar en televisión, pero una vez que haya cumplido con su circuito comercial, digamos, así que capaz para finales del próximo año va a estar en televisión.